Hola que tal a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video más de Cartagena King, su mejor canal de entretenimiento. El cantante colombiano J Balvin está pasando por una muy difícil situación. Como muchas personas a nivel mundial, el COVID-19 también lo afectó, pero en esta oportunidad quien pasa por esta terrible situación de salud es su madre. Así lo dejó ver en sus historias de Instagram. Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente ya está en cuidados intensivos, está en peor de la situación, pero nada, hace parte de la vida, de cualquier persona. Es para que sepan que no es la misma, somos la misma abierta. Y fuerza para todos los que tienen también un familiar enfermo, alguien que está pasándola mal, que acá también se les tienen en cuenta. Los padres del reguetonero se habrían contagiado desde la semana pasada, pero el fin de semana los dos regresaron a casa. Sin embargo, el día de ayer, Doña Alba, madre del artista, se complicó y fue llevada de urgencia a la clínica, pero en esta ocasión a cuidados intensivos. El paisa agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le han brindado. De igual forma, en su historia de Instagram, dejó una conmovedora fotografía con un hermoso mensaje. Madre, tú me enseñaste a no tenerle miedo al miedo. Pido a Dios sabiduría para que en las olas de maldad brille en mí la paz. Difícil situación por la que pasa tanto el colombiano como toda su familia. Dios quiera, Doña Alba regrese con bien a su hogar. Y esto ha sido todo por hoy amigos, dejen su comentario y no se les olvide suscribirse al canal.